La bandera que tenía varias franjas y una estrella solitaria en 1962. De la generación de Marqués, la llamada del 45 del 50, tras su emblemático Otro Día Nuestro, está naturalmente César Andreu Iglesias en un fragmento de los derrotados, Edwin Figueroa, Gonzalo Boricua, y José Luis Vivas Maldonado, creciendo está un mato raro. De los años 60 aparecen cuatro guajanos, José Manuel Torres Santiago, por los detenidos, Juanza Esburgo, un niño de 7 años, Ramón Felipe Medina, El, La Jolilla y el Fuego, publicado en los 70, Juense Flau, José Raveliz, en la parte del testimonio, con el rojo púrpura de un mar azul de 2015. De la promoción del 70, Magalí García Ramis nos ofrece una semana de 7 días. Ana Lidia Vega se ocupó del tema de la masacre de Ponce en su cuento Un domingo de Lilian, que aparece en Falsas Crónicas del Sur de 1991, pero no figura en este libro. En los años 80, un autor que podría ubicarse en la generación de los 50, Félix Suárez Pantoja, figura con un fragmento de su novela Las Aventuras de Manuel Pérez. El nuevo milenio lo inicia la fantasía histórica de Luis López Nieves, La muerte del presidente del 2000. Y ya se mencionó el cuento de Sáenz Hugo, publicado en el 2007. Pedro Aponte Vázquez aporta su cuento Water de su libro Transición del 2010. De los cuentos que salen por primera vez en esta antología, Yolanda Arroyo Pizarro aporta el tema de la masacre de Ponce en su calle Aurora del 2013. Margarita Maldonado Colón ofrece Fragancia de Rosas y Arquines del 2014. Marcelino Canino Salgado, Ese Día, en torno a una anécdota de la infancia del 2015. E iris miranda con Últimos Sueños, también de ese año. He dito interpretar o comentar los cuentos. Que quede al lector esta labor. Quizás un sustrato cortasariano del lector colaborador me guía. Ya el hecho de elegir representa de algún modo cierta inevitable imposición. En la segunda parte de este libro se ofrece narrativa de testimonio en un muy breve muestrario. La inicia, don Pedro Alviso Campos, autor y presencia en todos los momentos. En este fragmento de las memorias que don Pedro no escribió, 2004, tenemos en la voz del patriota y mártir su punto de vista sobre las torturas a que fue sometido. De Carlos Vélez Iquehov, militante nacionalista, publicado íntegramente, azonada en el culto de 1980. Y de don Heriberto Marín Torres, también otrora militante nacionalista, en el capítulo 12 de Eran Ellos, de 1979. Y de la patriota Rosa Collazo, la madre de Lidia Collazo de Taquí. Esposa del héroe nacionalista, Oscar Collazo, se ofrece un fragmento testimonial titulado, salen don Pedro y otros compañeros de la cárcel, de 1993. Finalmente, de Wenceslao Serradelis, el rojo cúlcura de un mar azul, testimonio inédito sobre el asesinato de su padre, del 2015. En la tercera parte, aunque no es narrativa, se publica en el excelente y útil ensayo de Alma Acosta Cartagena, el nacionalismo albizuista en el cuento puertorriqueño, y una conferencia de Pedro a Ponte Vázquez, albizu como personaje literario, de mucha pertinencia. Se añade una reseña nuestra que escribí a inicios del nuevo milenio, cuando aún no se había aplicado ese monumento de ingeniosidad y tributo al maestro don Pedro en su campo, las memorias que don Pedro no escribió. ¿Qué ha hecho este escritor e investigador? Trabajo que debiera leerse y releerse por todo aquel interesado en el tema. Bueno, mis opiniones están allí para el que quiera entender la autenticidad de esas memorias de Pedro en su campo. El corpus que se ofrece es una muestra representativa. No se pretende ser exhaustivo, aunque hemos buscado afanosamente dentro de lo que nos ha permitido el tiempo y las energías. Es muy probable que haya más sobre este tema en nuestra literatura y que no nos haya sido posible examinar. Debe tomarse en cuenta que solo ofrecemos una muestra para un autor. ¡Adiós! ¡Adiós!